Y es la primera vez que vienen a este colegio a alguno de ustedes que ya estaban acá antes. Primero, primero, ¿y qué les parece? Ahora, ¿van a leer, van a aprender todo lo que las profesoras, los profesores les indican, ¿cierto? Sí. Y ustedes, en primer año, les aviso de que estamos aumentando más de 18 para que puedan llegar a la universidad. Estudien, estudien. Solo con el conocimiento van a poder cambiar vuestro futuro propio y también de sus familias. Hagan caso a sus profesores, a sus presentes, para que puedan aprender lo más que puedan. Investigan. Tienen laboratorios también. Tienen un salón donde hay computadora, con internet. Entren, investiguen. Entregan las preguntas completas a los maestros para que lo puedan desarrollar en el salón, ¿sí? Mucho gusto en conocerlas. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, niños. Hasta luego, señoritas, jóvenes. Así es que, chicos, estudien. No hay otra cosa mejor que el estudio. La mejor herencia que papá, mamá pueden dejar a los hijos es la educación. Así es que aprovechen su colegio, aprovechen el laboratorio, aprovechen la sala de impuesto, aprovechen y aprovechen y aprovechen el laboratorio. La verdad es que es la primera vez que vengo y tiene un muy buen ambiente al verla. La infraestructura está muy bien construida y espero llevarme bien con todos mis compañeros. Gracias. Gracias. Y gracias también por la visita. Supongo yo que se están conociendo muchos de ustedes recién, ¿cierto? Sí. Eso. ¿Qué les puedo recomendar como alumna también que a un momento fui? El respeto entre compañeros es muy importante. Quieranse, respétense, trabajen en equipo. Y de eso también los profesores, el director va a hacer de que este colegio sea el colegio que es un granidad de trabajar en equipo, ¿cierto? Sí. Eso, muy bien. Así que los dejo con el profesor que tenía la materia más fácil. Chicos, así justo con ustedes, con otro momento. Adiós. Gracias. Fuerte las palmas, por favor. Señora ministra de educación, señor director ejecutivo del proyecto especial de inversión pública, escuelas bicentenario, señor director de la institución educativa, Jorge Basadre Groman, queridas y queridos alumnos, apreciados docentes y padres de familia, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Un país sin educación es un país sin futuro. Conscientes de ello, queridas alumnas, este gobierno despliega sus máximos esfuerzos por mejorar la calidad educativa en el Perú. Pero no lo hace con palabras o falsas esperanzas, que estas luego se esfuman. Lo hace con hechos y con obras, como este hermoso colegio que hoy ponemos a disposición de ustedes. La institución educativa, Jorge Basadre, donde estudiarán más de 900 alumnos, en un distrito pujante, luchador, emprendedor, que antes pertenecía a San Martín de Porres y luego se convirtió en esa distritalización Los Olivos. Y es un distrito que ha buscado su propio desarrollo, su propio emprendimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer, como dice el director, juntos construimos nuestra patria. Este centro educativo lleva el nombre del ilustre historiador nacional que alguna vez dijo que solo aquello que tiene un futuro posee un pasado fecundo. Y los peruanos, queridos alumnos, hemos tenido un gran pasado. Ahí están nuestras culturas pre-incas, Mochica, Nazca, Chimú, Paracas, Tiahuanaco y nuestro gran imperio inca, que es parte de la historia, parte del aprendizaje que llevamos en los colegios. Por eso este gobierno tiene entre sus prioridades a la educación. Con la entrega de este plantel, vamos avanzando en el cierre de brechas en infraestructura. Sabemos que a nivel nacional hay muchos colegios todavía que les falta una infraestructura como esta. Pero no por ello los hemos dejado al interperie y nos están atendiendo. Por el momento, también hemos entrado ahí con el Ministerio de Defensa, con nuestro personal del Ejército, a limpiar, a pintar, a hacer mobiliario, para que los alumnos que están a la espera de tener una infraestructura como esta, también puedan volver a sus clases a un colegio ordenado, limpio, con mobiliario. Sabemos que hay mucho por hacer y seguramente la prensa en días más dirá falta aquí, falta allá. De acuerdo con la prensa, qué bueno que nos hagan ver dónde más falta, pero nuestra prioridad es la educación y seguiremos apostando por ella. En este colegio se ha invertido aproximadamente 45 millones de soles. Los que permiten contar para este año con mejores aulas, una sala de usos múltiples, biblioteca, aulas de innovación pedagógica, talleres y ambientes complementarios. Favorecemos así el aprendizaje y el dictado de clases y con ello un futuro con profesionales mejor capacitados para enfrentar los desafíos laborales. Por eso, queridas alumnas, queridos alumnos, los que ya están en promoción quinto de secundaria, al terminar colegio, siempre recuerden con gratitud a sus maestras, a sus maestros, al personal administrativo. ¿Cómo yo no recordar a mi profesora de primaria, la señorita Gloria Peña? Y siempre para nosotras, sus alumnas, serán nuestra señorita Gloria Peña. Ella nos dedicó no solamente a su tiempo como maestra, como profesora, sino también su cariño, su abrazo, su sonrisa, su entendimiento. Porque sabemos, señoras maestras, señores maestros, que cada alumno de casa viene con historias independientes. Hay que acercarnos con los alumnos y poder conversar de repente, persona a persona, para poder entender aquellas historias diferentes que cada alumno, que cada alumna lleva en su corazoncito al colegio. Y espera del maestro, que lo pueda escuchar y lo pueda ayudar. Pero así como recuerdo con gratitud a la profesora de primaria, también recuerdo con gratitud a mis profesores de secundaria, cómo no recordar, por ejemplo, al profesor Moisés Ruiz, de literatura, que con sumo cariño nos ponía en la competencia, como acaba de decir el director, en esa competencia de literatura, a ver quién leía más obras literarias. A mi profesora de matemáticas, de química, de física, a todas ellas y a todos ellos en este inicio del año escolar 2024, mi cariño, mi reconocimiento y mi gratitud. Queridas alumnas, queridos alumnos, con ese interés que le ponemos a la educación, favorecemos así el aprendizaje y el dictado de clases, y con ello un futuro con profesionales mejor capacitados para enfrentar los desafíos laborales, como hace un momento indiqué. Este año entregaremos 78 colegios con una inversión superior a los 3 mil 800 millones de soles, porque para este gobierno invertir en la educación es invertir en el presente de ustedes, alumnos, pero en el futuro de la patria, porque de estas aulas saldrán grandes profesionales, con grandes retos, con grandes exigencias, que en el futuro cercano estarán trabajando también en el sector privado, en el estatal, y estoy completamente segura que serán grandes profesionales. De las 78 escuelas que entregaremos este año, 31 son escuelas Bicentenario, 20 son ejecutados por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONET, y 27 por la Autoridad Nacional de Infraestructura ANIN. Estos centros educativos estarán tanto en Lima Metropolitana, como en las regiones de Cajamarca, Ica, Ancash, La Libertad, Piura, Puno, Moquegua, Tacna, y en mi querido Apurímac. Pero también el próximo año, 2025, seguiremos apostando por más instituciones en las demás regiones que este año 2024 y 2023 no han sido beneficiadas. Si antes había olvido, hoy solo tenemos gratitud y tenemos que trabajar y apostar por la educación. nada ni nadie nos detendrá en ese interés que lo compartimos con ustedes, señoritas alumnas, señores alumnos, niñas, niños. Apostar por la educación es apostar por el cambio del desarrollo del país. Pero también quiero decirles que en materia de seguridad, la Policía Nacional ha puesto en marcha el Plan Escolar 2024, mediante el cual se resguardará más de 37 mil instituciones educativas entre públicas y privadas. Y en paralelo, el programa Jalí Warma atenderá con servicio alimentario a más de 4 millones 167 mil escolares de 65 mil 542 instituciones educativas públicas a nivel nacional. En el colegio de Comas, que hace unos momentos también entregamos, igual a este colegio, el director dijo algo muy importante, que esta atención alimentaria de Jalí Warma llegue también al sector secundario. Y lo que dije también en ese colegio es lo que les voy a volver a repetir. Necesitamos más presupuesto para atender a más alumnos con alimentación en secundaria, sí. Para ello necesitamos trabajar más, sí. Para ello necesitamos mayores inversiones, sí. Pero ¿qué tenemos que hacer como sociedad peruana? Presentar ante el mundo al Perú, que es un país democrático, de diálogo sincero, de diálogo abierto, que no se polariza por ideologías o pensamientos anarquistas o radicales. Tenemos que mostrar al Perú, que es un país sensible, amoroso, cariñoso. Acogemos a los que vienen de afuera con cariño. Y entre nosotros, aquí adentro del país, nos respetamos, nos abrazamos y apostamos todos en un solo corazón en la búsqueda del desarrollo de nuestra patria. Y a ustedes, queridas maestras, maestros, director, personal administrativo, tenemos que también, a más de las enseñanzas que tiene ya la currícula, la enseñanza tiene que ser en valores, éticos, a efectos de que las nuevas generaciones tengan como principio no ser corrupto ni dejarse corromper. Porque esa ha sido la lacra que ha llevado al subdesarrollo y al olvido a nuestra patria. La señora que trabaja en la biblioteca me decía, en un año se ha logrado este colegio. Así es cuando trabajamos sin robarle un solo sol al pueblo peruano. Así es cuando no estamos preocupados con la calculadora dónde sumo, dónde resto para que me calce mis cuentas y no se dé cuenta la fiscalía o la contraloría que le estoy robando. No, señor. Aquí no tenemos esas costumbres. Acá no estamos concentrados en cómo ajustamos los números para que calce con el informe que se da. Aquí estamos concentrados en dedicarnos a darles mejor atención a la educación, a la seguridad ciudadana, al desarrollo económico, al querer mejorar la patria. Pero también quiero anunciar que por primera vez este año vamos a dar clases al inicio de cada día a nuestros niños de tres, cuatro y cinco años en el idioma inglés. porque somos conscientes también de que el idioma inglés se ha convertido casi en el idioma universal. Y los mejores libros, las buenas películas vienen en inglés y nuestros niños tienen que estar en las competencias aquellas que el mundo exige. desde el Ministerio de Educación también se ha trabajado arduamente para que el material educativo sea distribuido en todos los colegios del país. Catorce millones de textos y material educativo ya han sido entregados a las unidades de gestión educativa llamadas UGELES. Ya ellos están repartiendo seguramente en el colegio ya está todo el material distribuido. Pero también en alianza estratégica con el Ministerio de Educación realizaremos la jornada de actualización de vacunas del 18 al 22 de marzo en todas las instituciones educativas públicas y privadas. Así es que, niñas, niños, esténse atentos en esta semana que vamos a venir a vacunarlos. No vayan a ser como lo que yo hice en algún momento cuando tenía ocho años que por no quererme vacunar me escapé por la ventana pero al día siguiente en mi casa me atraparon a las seis de la mañana igual me vacunaron. Así es que hay que vacunarse porque la salud es primero. Se aplicará, por ejemplo, la vacuna DPT que protege contra la dipteria, la tos ferina y el tétano y la vacunación contra el virus del papiloma humano. Ninguna niña o niño se quedará sin estudiar. Trabajamos día a día para que tengan las oportunidades de ir a las aulas. Pero también quiero llamar a los padres de familia que tuviesen a sus niñas, a sus niños que hayan desertado ir al colegio. Vayan a los colegios, matricúlenlos. Estoy totalmente segura que los maestros los recibirán con cariño. Ningún niño, ninguna niña, ningún joven, ninguna señorita adolescente debe de quedarse sin estudiar. Con mucha ilusión y siempre con la bendición de Dios, iniciamos hoy el año escolar 2024 deseándoles, queridos alumnos, queridas maestras, maestros, personal administrativo, que este año escolar 2024 sea de éxitos. Más de seis millones y medio de estudiantes en todo nuestro país, en la costa, sierra, selva, en nuestras comunidades nativas y campesinas, en nuestras fronteras, hoy vuelven a clases. Tienen a su lado a un gobierno que los acompañará siempre. Juntos haremos de este año escolar, un año escolar con más optimismo, con más compañerismo, con más unidad, con más ganas de aprender. Y juntos seguiremos enfocados en el objetivo de impulsar nuestra economía para el bien de los más de 33 millones de peruanas y peruanos. Solo decirles, niños, lo que escribí en el pizarrón allí, inteligente, del Colegio de Coma San Felipe. Queridos alumnos, estudien siempre y que vivan los estudiantes. Muchas gracias. Yo quiero que el mundo vibre y al bailar se sienta libre. Yo quiero que el mundo vibre y al bailar se sienta libre. San y Costa y a los pies de una hermosa yo la voy a revivir mi historia. Muchísimas gracias. Gracias a todos. 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 Muy bien. Estamos culminando con la foto oficial.